Espacio patrocinado por Horseware, líder mundial de mantas para caballos. Creador de las prestigiosas Rambo, amigo y mío. Horseware, la innovación que marca la diferencia. Pues empezó, la verdad que tarde, empezó en febrero o marzo, la desbrabamos un poco. En abril, mayo, corrió un par de concursos en el Forcón con Marta. Y luego la verdad que estuvo sacando embriones, que sacamos un embrión de Corneto Belinsky. Y la cogí ahora después del campeonato Europa y vine directamente aquí. Corrí ahí en la toma de contacto y hoy hizo cero, saltó muy bien. ¿Qué destacarías de ella? Bueno, pues la Llego yo creo que tiene bastantes medios. Sangre, como la madre, y muy buen salto, muy buena técnica. ¿Y el techo que puede llegar a tener? Hombre, yo espero que la Llego sea una Llego que pueda estar en el nivel grande. Todo depende si el manejo de la Llego durante estos años es el correcto. Horseware, la innovación que marca la diferencia.